Muchas gracias por continuar en Culturas BTV, el lugar donde la cultura es importante. Hablamos de teatro, hablamos de poesía, hablamos de fotografía, de cine, de los documentales que son maravillosos y por supuesto tenemos que hablar de danza, que es otra de las disciplinas más apasionantes que uno desde que ve se enamora y practicarlo, bueno pues también. Quiero dar la bienvenida a Tania Carafa, ella es también bailarina, de algo que nos va a comentar que están trabajando desde febrero y que se presenta este fin de semana con bailarinas preciosas, hermosas, capísimas además en escena. Tania, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por los elogios. Sí, estamos este sábado en el Teatro Albina con la obra de danza contemporánea Marina Caudales, que es un proceso creativo que hemos empezado en febrero. Te cuento un poquito, gracias al Fondo APTAP y Jopoeti, Fondo para Apoyo a las Mujeres, hemos logrado hacer este hermoso producto. ¿Y cómo nace, cómo dicen, a ver, vamos a hacer una obra sobre lo que ya nos vas a contar y para que la gente entienda también un poquitito, ¿por qué danza contemporánea? ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, a este tipo de danza, que es preciosa además? Mira, creo que el lenguaje de danza contemporánea nos permite acceder a diversidad de propuestas artísticas, ¿no? Como no hay un límite realmente técnico muy cerrado, se mezcla con lo audiovisual, con el teatro, la danza contemporánea es como muy flexible para llegar a propuestas que te hablen de algo y que te conmuevan o que te muevan por lo menos, eso es a mí lo que me apasiona, lo que me enamora de la danza contemporánea, la apertura. Entonces, por eso trabajamos desde, también técnicamente desde la danza contemporánea, somos tres compañías, Catac, La Lupa de Cochabamba y Gaviota de Aquella de La Paz, que nace la idea, en realidad se gesta el año pasado que hacemos una obra sobre la ira y la obra también la apoya el fondo. Y esta obra habla mucho sobre la emoción fuego, que es como muy reprimida, sobre todo en el mundo femenino. Y al acabar este proceso creativo con la ira, nos queda como la necesidad de trabajar el otro lado, el lado más sanador, el lado más suave, el lado desde lo femenino, desde cómo habla el femenino para sanarse y empezamos a trabajar con el agua. La obra Marina Caudales es una obra que trabaja desde la energía del agua. Porque además en las imágenes de apoyo, gracias producción que estábamos viendo, si las podemos volver a colocar, por favor, para que ustedes también la puedan ver con nosotros. Allí estamos viendo, bueno, los ejercicios que hacen bailando. Y sí, evidentemente el agua no es que está como referencia. ¿Hace parte desde el inicio de esta creación y de cómo ustedes bailan con el agua? Tal cual, ha sido un reto porque hay como mucha cosa vista, ¿no? Desde el trabajo con usar el agua. Para nosotros ha sido como vivir el agua, vivir el agua dentro de nuestro cuerpo, vivir lo que emocionalmente te genera el agua. Porque hay estados que te genera el agua, el estado de placer, de relajación, de flujo, pero también la lágrima, la melancolía. Todos estos también son estados emocionales que están en relación al agua en nuestro cuerpo. Entonces, ha sido una investigación desde el cuerpo, pero también desde lo emocional, lo vivencial, del elemento mismo dentro del cuerpo para expresar y para, en el fondo, yo creo, trascender o sanar emociones. Si no, la obra se quedaría como muy por encima si es solo tocar el agüita, digamos. Con unas gotas de vacío. A ver, salpicaremos algo al público. Era realmente meterse, ¿no? Hacer una inmersión en la energía del agua y también nos ha requerido mucha reflexión de qué es la energía del agua. Es algo muy abstracto, ¿no? Tú la sientes en un mar y dices, wow, es poderosa, pero también la sientes en una gotita y puedes ser igual de poderosa. Entonces, todo eso te lleva a reflexionar sobre si somos 80% de agua, ese poder, esa fragilidad, a la vez esa fuerza, ese flujo también está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí ha ido la exploración creativa. Como es un fondo, el fondo también nos pedía, o nosotros más bien planteábamos al fondo, que haya una temática que no sea tan abstracta, ¿no? Que el espectador no vaya y diga, wow, qué interesante lo del agua, sino que conecte con algún tema más, si quieres, más puntual. Y el tema puntual con el que queríamos conectar con el agua era autocuidado, ¿no? Que es como un lugar que en el femenino, en las mujeres del fondo, en nosotras, sentimos que es necesario hablar y trabajar, ¿no? Como el sentido de amor propio, de autocuidado, de apropiarse de una misma. Además, creo que cuando uno habla de este elemento, es como uno fluye también si es agua estancada o si es río, ¿no? Entonces, como que hay muchas también concepciones o preconcepciones de lo que el agua puede significar para cada uno. ¿Quiénes están en escena? Porque veo unos rostros conocidos a quienes quiero muchísimo. ¿Quiénes están en escena? Estamos bailando yo, Adriana, Adri Turralde. Ese es un rostro que quiero mucho. Y Carmen Collazos, que es de cocha. Y Yumi Tapia, que nos está dirigiendo. Yumi está de directora. De directora. Hemos tenido apoyo también de Gino Zuni para la parte más dramatúrgica. Estamos con Arianna Taberga, que es la que nos ha hecho la música, que es súper lindo el trabajo musical que ha hecho. Por eso, hay como mucha gente trabajando alrededor del producto. ¿Cuántas personas aproximadamente estamos hablando de la producción? Nosotras cuatro, así como, digamos, centrales, pero entre diseñadoras, el vestuario, las luces, todos unas siete, ocho, que también hemos creído que entran al proceso. No solo venir a ver la obra y ponerle luces, sino como meterse. ¿Qué se suele hacer? Exacto. Como que se suele hacer ya, bueno, sí, ven, listo, gracias, me dices dónde me paro, me ponen la luz y ya. Haz mis luces el último día. Y no, queremos como que la gente se sumerja también en el proceso creativo y en esta energía del agua que fluya en eso. ¿Cómo han sido los ensayos? Porque, claro, cuando uno habla de una puesta en escena, ya sea de teatro, porque yo hablo muchísimo de teatro, porque vengo desde ese lado, pero ya sea teatro, sea música, sea, bueno, danza, ¿cómo han sido estos ensayos trabajando con el elemento? Y como nos estabas comentando, porque en realidad son tres compañías las que se unen para poder tener este espectáculo. Mojado. Qué bueno, me encantó, me encantó la definición, como decir, el proceso mojado. Y muy, muy interesante de exploración con el elemento. También agradecemos a Mandala, que nos ha auspiciado un espacio donde podíamos mojar. Gracias, Trudy. Gracias, Trudy, porque ha sido fabuloso poder tener la libertad de realmente crear con el agua. Y sí, nos hemos juntado, somos compañeras de la vida, del alma, de trabajar juntas en danza, pero ha confluido un poco la propuesta del año pasado. Las tres compañías queríamos sacar algo desde, sí, la danza contemporánea, pero no que se quede solo en lo abstracto, en lo visual, realmente había la necesidad de comunicar algo. Y nos fue muy bien con el proyecto del año pasado, que era otra obra. Entonces, este año volvimos a postular para apoyarnos y hacer un trabajo de nuevo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tania. Claro, ustedes vienen de trabajar mucho con el fuego y ahora tienen este maravilloso elemento, que cada quien se relaciona de forma muy particular, muy distinta también. Una invitación, por favor, Tania, para que toda la gente pueda asistir. Todas y todos están el sábado en la noche, perdón, el sábado en la tarde, a las cuatro y media, pero en la noche hay un taller. Eso no me quiero olvidar, que es fundamental. La obra viene con taller el sábado. Ah, el mismo sábado. Ves la obra y después te puedes quedar al taller. Están las referencias en la publicidad que han estado viendo ahí para las preventas, para inscribirse al taller. Y es un proceso, yo creo, muy sanador, muy hermoso que queremos compartir con todos ustedes. Mil gracias por estar acá, por charlar contigo. Yo feliz de poder recibir estas propuestas nuevas también, que uno pueda ver cosas tan interesantes del trabajo con los elementos, porque claro, en realidad los elementos nos acompañan todos los días, todos los días y cada quien se relaciona de una forma muy especial, muy particular. Tania, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. Esta es tu casa, cuando quieras, cuando gustes. Y quiero hacer extensivo también este abrazo gigante a todas las personas hermosas, mujeres que te están acompañando, porque me encanta decir que este es un proceso también, que veía todos los nombres enormes y que ustedes los van a poder ver en escena este fin de semana, este sábado, en el Teatro Doña Elvina, donde queda en Sopocachi. Está ahí, todo el mundo ya lo conoce, en el Espacio Simón y Patiño, para que puedan ir y disfrutar de esta puesta en escena. Tania, tu casa. Mil gracias, te esperamos. Eso, muchas gracias. Nosotros continuamos con más, nos vemos a un corte así chiquitito. Ya venimos en Culturas de TV. ¡Gracias!